¿Cuál novela de Gabriel García Márquez, el favorito de todos, el que desde un comienzo se alzaba como candidato para llevarse la corona de campeón del mundo a casa, finalmente lo consiguió? SK hoy derrotó con un sólido marcador de 3 a 1 a su similar coreano, un mundial redondo para el equipo de Faker, en el cual regalaron solo una partida de todas las que disputaron a lo largo de este mes. En este video primero haré un resumen de lo que fue esta final, y luego les daré mi opinión sobre las cosas que nos deja esta Copa del Mundo. En la partida 1, Faker comenzaba sorprendiendo con la selección de Kasady. En primeros 5 minutos, IQ comenzaba agresivo, asegurando la primera sangre. Faker ponía las cosas en tablas, pero moría al intentar matar a un enemigo en torre. La partida continuó pareja hasta el minuto 10, donde SK aseguraba una ventaja importante, y cementaba la primera victoria para ellos. Minutos más tarde se arma una pelea por dragón, y SK aprovechaba los errores de los tigres y aumentaba su ventaja. La partida continuó así hasta el minuto 42, donde finalmente con un marcador de 20 a 5, SK daba el último golpe al nexo enemigo, y aseguraba su primera victoria en esta final. Partida número 2. La historia se repetía. El juego sumamente agresivo de Q Tigers los ponía en ventaja al llegar al minuto 8. La partida continuó agresiva por parte de los tigres, y solo en el minuto 20, SK podía comenzar a emparejar el marcador de oro y muertes. Desde ahí en adelante se dio una partida de mucho estudio, donde ambos equipos no querían cometer errores, ni regalar nada al rival. Lentamente la supremacía de SK se hacía notar, y en el minuto 35 tomaban una ventaja de 3K de oro y 4 kills por sobre sus enemigos. Finalmente la partida se decantaría para ellos en el minuto 38 con una ventaja de 5K de oro por sobre sus rivales, dándole su segunda victoria en esta final. Partida 3. La última oportunidad de Q Tigers, y entraban de lleno asegurando la selección de campeones a Kasady. ¿Y de qué manera luchaban por la partida? Minuto 5 conseguían el primer exterminio, y poner una gran ventaja de oro en sus manos que la larga sabrían aprovechar. La partida continuaba y las selecciones con muchos AC de Q Tigers hacían su efecto en SK. Los encabezados de Faker no encontraban respuesta a lo que tenían enfrente, y eran los mejores momentos de los tigres en todo el campeonato mundial y en especial en esta final. Tanto así que en el minuto 28 Q Tigers tenía una ventaja de 10K de oro por sobre SK. En el minuto 35 SK comenzaba a respirar y estrechaba el marcador, pero no sería suficiente, ya que en el minuto 38 Q Tigers daba la sorpresa y se quedaba con la victoria, y dejaba atrás la racha de victorias de SK en esta Copa del Mundo. Partida número 4. Q Tigers llega esperanzado con la reciente victoria, y SK Telecom 1 está a una victoria de ser el bicampeón mundial. Q Tigers asegura nuevamente ese Kasadin y se llenaban de ilusión. Pero la partida sería sumamente lenta en el comienzo, ambos equipos sin regalar nada, pero lentamente en el minuto 12 SK comenzaba a tomar una ligera ventaja, y veían más cerca que nunca la Copa del Mundo. Minuto 25 y SK aumenta la ventaja 5K de oro por sobre sus rivales. Pero todavía faltaba algo, el show de Faker. Este comenzaba a aparecer ya a demostrar que en el carril central no ha nacido el que le quite la corona. Su raíz estaba en llamas, y al minuto 32 SK se lleva el primer inhibidor de la partida. Las cosas no pintaban bien para los tigres, y un par de minutos más tardes SK ratificaba su cartel de favoritos, y se coronaban campeones del mundo de la temporada 2015 en League of Legends. Sin duda SK Telecom 1 son campeones más que merecidos, dominaron el mundial de principio a fin. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar de este mundial, además de que tenemos el primer bicampeón del mundo? Para mí, varias cosas. Cuesta encontrar, por lo menos en la cercanía, equipos del nivel de los coreanos. Realmente esta temporada, y en especial este meta, les benefició a su estilo de juego. Esperanzas para la siguiente temporada para Occidente tenemos, y provienen todas de Europa. Equipos como Origen y Fanatic demostraron que si bien los coreanos están un peldaño más arriba, con entrenamiento podrían eventualmente en la temporada 2016 poder regalarnos un campeonato del mundo. Especialmente por jugadores como Feviven y Nils, ya que estos son muy jóvenes y les queda mucho por aprender. Y por otro lado tenemos la experiencia de veteranos como Yellowstar y Expeke, que al parecer son como el vino, y entre más viejos se ponen mejores. Las grandes decepciones de este mundial fueron Norteamérica y China. Norteamérica en mi opinión necesita un proceso de renovación en su escena competitiva. No me malinterpreten, no digo que los jugadores de NA sean malos, sino que simplemente necesitan más rostros nuevos, nuevas estrategias, nuevos estilos de jugadores para hacer frente al resto del mundo. Realmente no están dando la talla ni el nivel que se espera de ellos, y al parecer esto sucederá. El retiro de emblemas como Dairus deja la puerta abierta al recambio, y dan la posibilidad a jugadores nuevos y emergentes a demostrar sus capacidades en la escena profesional. La región de China por su parte para mí no son llorones como escuché por ahí, sino que la parte de los coach y la preparación están muy por debajo de equipos europeos y coreanos. La materia prima la tienen, grandísimos jugadores, pero no les sirve de nada sin una buena estrategia, sin un estilo de juego claro y conciso, con algo más que la típica composición de proteger a la de Curry y poner todas sus esperanzas en él. A mí este mundial me gustó bastante, pero estuvo para mí lejos de los mejores mundiales, los de la Season 2 y la Season 3, especialmente el de la S2, que se vivió de manera muy distinta. Pero si hay algo que en este mundial me molestó, fue el metagame, me pareció una muy mala decisión realizar el mundial con los colosos implementados. No hubo gran variedad de campeones en el meta como otros años, las selecciones siempre eran similares y es entendible, es lo que está fuerte, pero en esa parte es donde Riot Games debe asegurar un espectáculo para nosotros. Y con los colosos, si bien estaban dando grandes partidas, limitaron mucho la variedad de campeones y no se vieron selecciones sorpresivas además de casos específicos. Finalmente, Riven de campeonato solo hubo para una persona. Yo por mi parte estoy conforme ya que los que no sabían nada del mundial y siguieron mis selecciones por lo menos aseguraron los íconos de invocador. Así que con esto el mundial llega a su fin. Sin duda el siguiente año se ve mucho más atractivo por el crecimiento de algunos equipos como origen y especialmente porque el meta de tanques quedará atrás y volverán los reyes de la greta del invocador, los tiradores. Por mi parte esto es todo por hoy, los invito a estar atentos al canal porque se vienen dos videos más del mundial y estoy seguro que les encantarán, pero lamentablemente no les puedo adelantar nada. Así que los invito a dejar su opinión sobre esta copa del mundo en los comentarios. Así que esto es todo por hoy, yo soy LastPick, adiós. Gracias por ver el video.